La colonia de vacaciones del Shad Club participó de la campaña solidaria de la Casa de las Madres de la Alacia. Las niñas y niños junto a su familia se sumaron y colaboraron, alcanzando un total de 20 kilos. Nosotros estamos todas las mañanas en la colonia, todos los grupos, hacemos un tipo de competencia en donde por puntos van jugando. Y bueno, surgió la idea con los Profes conversando de hacer una iniciativa solidaria. Nos mandaron esta campaña Tapa Tapita, donde largamos para todos los grupos, juntar por grupo las tapitas. Y bueno, se armó sobre cuatro días y la verdad que tuvo una llegada terrible a las familias también. Así que bueno, la verdad que muy lindo porque se sumaron los Profes y los chicos y fue una iniciativa muy linda. Bueno, Karina, qué importante que una institución se sume a esta campaña solidaria. Sí, realmente sí, estamos súper contentas porque no pensamos que iba a tener tanta difusión esta campaña. Y lo que les están enseñando a los peques es fantástico. Ayudar y de paso a cuidar un poco el medio ambiente. Y para contar un poco de qué se trata esta campaña Tapa Tapita, qué es lo que van a hacer ustedes con los recaudados. Bien, la campaña Tapa Tapita es una campaña en la cual estamos juntando tapas plásticas, las tapas que vos usás de gaseosas, de soda, de lo que sea. Nosotros las juntamos en diferentes puntos. En los supermercados también están juntando en el supermercado Alviar. Y con lo que recolectamos lo vendemos para ayudar a esas mamás que están alojadas o esos familiares que están alojados del hospital de niños que puedan o volver a sus hogares o abastecernos de algunos insumos que nos están faltando. Igualmente el hospital de niños nos da, nos ayuda. Por ejemplo, el hospital de niños nos está dando almuerzos, cenas, pero por ahí faltan colaciones, algún mate, algún, no sé, cosas que generalmente necesitamos en casa. Bueno, en este caso se ha sumado el club, pero ha tenido una gran llegada, ¿no? Esta campaña, ¿cómo pueden hacer las personas de instituciones o personas en general para poder colaborar? ¿Pueden acercar las tapitas, por ejemplo, a la Casa de las Madres? Así es, pueden acercarlo a la Casa de las Madres. Ahora el martes que viene estamos en Esperanza, en Caritas de Esperanza, yendo a buscar tapitas y donaciones porque nos están acercando, gracias a Dios, muchas donaciones, sobre todo cochecitos. ¿Y en total cuánto han recaudado? Mirá, tuvimos más de 20 kilos. Entre la suma de los de 3 años hasta los que llegan al Grupo Verde, que son los de 12 y 13 años. Por supuesto, cada uno proporcional a su grupo, pero la verdad que fue muy linda la sumatoria. Se nota realmente, ¿no?, la colaboración que ha habido de las familias también, ¿no?, de sumarse a esto. Sí, vos sabés que los papás cuando los traían y cuando los retiraban nos decían, profe, para ver a qué falta hice la bolsa con tapita. Bueno, y se bajaba, le pedimos a mamá, a papá, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los amigos. Bueno, estaban todos juntos, juntando para esta campaña y poder sumar.